¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy StarGin y en esta ocasión vamos a hablar de dos temas concernientes al Metroid Prime Remastered, es el videojuego más recientemente lanzado de Nintendo, cuyo precio en la eShop es de $40 dólares, se lanzó el día del lanzamiento del Nintendo Directo y tendrá una versión física que se lanzará para América el 22 de febrero, y también para Europa en marzo, una vez dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Porque ha habido mucha confusión en torno a la gente de que dicen que es un remake, que es una remasterización, particularmente en el canal vino una persona y me dijo, no tengas miedo de decir que es un remake porque está hecho desde cero, no, 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 este juego no está hecho desde cero, este juego está utilizando el código fuente de Metroid Prime de la versión de Gamecube y lo que se le hizo fue cambiarle el motor gráfico, hay distintas remasterizaciones de las cuales la más básica es el cambio de resolución y adaptación a los televisores y consolas de la actualidad, es lo que se le llama un barrido de cara, pero no interviene ni en las texturas, ni en la mejora ni cambio del motor gráfico, la otra es la retexturización en algunos elementos, lo que se diría parcial o completamente también para que se vea mucho mejor con las resoluciones del momento, para que tenga un cambio de estética mucho más elaborado, mucho más aceptable que el simple lavado de cara en el reescalado de HD, por ejemplo, un reescalado, un lavado de cara al HD sería el Skyward Sword de Nintendo, Zelda Skyward Sword S, simplemente le hicieron un reescalado en HD y modificaron sus controles para que no estuviéramos batallando con los sensores de movimiento, pero fue un port muy básico que por cierto vendieron a 60 dólares, ¿por qué Metroid lo están vendiendo a 40? Bueno, principalmente porque Metroid Prime no vendió mucho, vendió 2 millones, tú dirás, oh, es increíble, pero la saga Metroid Prime fue en deceso, cada vez vendía menos, salía la segunda parte vendía menos, salía la tercera vendía menos, probablemente lo que quiera hacer Nintendo vendiendo esto a 40 dólares es atraer mucho más público, preparándolos, forjándolos para la entrada de Metroid Prime 4 que se iba a vender a 60 o incluso a 70 dólares, lo que quiere Nintendo es que pesques el anzuelo y que digas, este es un gran videojuego, y sí que lo es, el punto más increíble de la remasterización, el punto máximo de esta es cambiar el motor gráfico, al hacerlo parece un videojuego de la actualidad, pero en realidad tú lo único que hiciste fue mejorar las gráficas, pero el código fuente es el mismo, ¿por qué hay tanta confusión? ¿por qué dicen que este es un remake y no un remaster? la culpa la tiene Capcom, ¿por qué la tiene Capcom? porque sus videojuegos a los que les llama Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y Resident Evil 4 Remake, no son remakes, son reimaginaciones, son reboots, ¿por qué? porque no son fieles a la experiencia del juego original, la modifican, ¿es malo? claro que no es malo, pero entonces, técnicamente, ya no son remakes, son reboots, porque el remake se hace de cero, pero apegándose a la experiencia original, un ejemplo de un remake y no una remasterización sería Dead Space, que trataron de hacerlo lo más fiel a la experiencia original, pero que sigue contando con prácticamente todos los elementos, las misiones, las armas, los trajes, no le añaden cosas como cinemáticas de historia, y si sucede son como cosas aisladas, que no cambian en las misiones, no se hacen nuevos pasillos, o sea, todo es fiel a la experiencia original, eso es un remake, otro ejemplo de remasterización sería el Xenoblade Chronicles Definitive Edition, porque ese estuvieron programando en base al código fuerte de la versión de Wii, pero lo único que hicieron fue reemplazar el motor gráfico, no es remake, porque no lo hacen de cero, es remasterización, entonces Capcom ha maleducado a la gente, y las reimaginaciones, los reboots, a eso Capcom les llama remakes, no son remakes, zanjando este tema y pasándonos al siguiente, tenemos que Metroid Prime Remastered ha sacado un 96, tanto en nota de usuario como en la nota de la prensa, si bien no me interesa absolutamente nada saber la opinión de la prensa, porque estas personas o les paga Nintendo, o les paga Sony, o les cae gordo cierta compañía, y pues ya ponen sus notas malas, o les cae bien, son subjetivos y les ponen más nota alta, no, eso a mi no me interesa, a mi lo que me interesa es la nota de usuario, y al menos hasta donde yo vi el día de ayer, Metroid Prime Remastered alcanzaba un 96, porque la gente está alucinando, son 104 reviews, las que hicieron que este videojuego alcanzara el 96, poniéndolo de obra maestra, ya a partir del 95 es obra maestra, nada más le faltaron 4 puntos para la calificación perfecta, entonces la gente está descubriendo, está descubriendo este título que ya en su momento fue revolucionario, tanto en su forma de jugar, como en sus gráficos, muchos de los videojuegos de Gamecube, la compañía trató de hacerlos lo más complejos posibles, porque realistas, o sea, tú ves un Star Fox y no vas a decir que es realista, aunque tenga gráficos hiperrealistas, porque, bueno, pero vamos a ponerlo en esa talla, vamos a poner hiperrealistas, se hicieron cosas como las físicas, los movimientos, entonces yo siempre pensé, y lo dije, lo dije en varios videos en el canal, cuando a Nintendo se le ocurra hacer una remasterización, y le cambio el motor gráfico, porque abordé ese tema, cuando analicé cómo se veía el Xenoblade Chronicles de Infinity Edition, dije, cuando se les ocurra remasterizar Metroid, Star Fox Assault, el F-0 GX, entonces vamos a quedar completamente sorprendidos, extasiados, porque estos videojuegos, Nintendo les puso muchísimo cariño, e incluso con un lavado de cara, con un rescalao simple en HD, se verían impresionantes, ahora imagínense un cambio de motor gráfico, y eso es precisamente lo que estamos viendo en Metroid Prime Remastered, pero ese no es el punto, o sea, el punto es que en cuestión de jugabilidad, en cuestión de mecánicas, este videojuego hizo historia en su momento, pero no lo jugaron más que dos millones de personas, ¿Y por qué lo jugaron dos millones de personas? Porque pensaron que se trataba de un shooter tipo... tipo Turo, que esté así, plataformero, pero Metroid es más de acertijos, no es de andarle disparando a lo loco a todo lo que se mueva, pero la gente se fue con esa finta, y para la segunda entrega, ya a nadie le interesó porque sabían cómo era el 1, y déjenme decirles que el 2, Metroid Prime 2, es más complicado, entonces, pues menos les llegó a interesar el 3, que digamos que en cuanto a calidad, Retro Studios fue subiendo, mientras ellos subían, el interés de la audiencia bajaba, o sea, fue una cosa... increíblemente nefasta, me da asco, ese episodio, porque la culpa no la tuvo Nintendo, sino los jugadores que en su momento no sabían más que buscar Zelda y Mario y lo estoy diciendo suave obvio muchos van a decir, es que no sabía, es que no tenía dinero mira, no es contra ti, mano, o sea, no te sientas mal estoy hablando en general, mira, tú eres una persona los que están viendo este video no van a llegar ni a las mil vistas no estoy en contra de ustedes incluso si este video llegase a las 500 mil, por decirlo, por dar un ejemplo no estoy en contra de ninguno de ustedes de los que no se compró, obviamente el Metroid en su momento, y que ahora lo están disfrutando y están diciendo que es la leche no tengo nada en contra de ustedes, es algo general lo digo para no dañar susceptibilidades entonces, pues la estrategia de Nintendo ha sido muy cuidadosa en torno al desarrollo de la popularidad de Metroid porque esto se ha disparado a partir de Metroid Dread o sea, a partir de Metroid Dread la gente comenzó a descubrir la grandeza de la saga y no solamente los fans de toda la vida de Metroid que honestamente a mi me parecen un cáncer porque no apoyaron los juegos que debieron de haber apoyado ellos nada más se centraron no, pues que en los cómics no es que en los juegos originales es que queremos un remake de este queremos un remake del otro y pues tindaban de basura de que no les gustaba de que este ay, que es lo que están haciendo con Samus entonces Federation Forces lo batearon batearon el Metroid O'Derem batearon el Metroid Prime 2 y 3 entonces bueno o sea con una comunidad así obviamente pues el juego se va a estancar se va a morir pero Nintendo nunca se rindió Nintendo nunca se rindió y yo estoy muy agradecido de que ese anuncio prematuro de Metroid Prime 4 le haya hecho a los gamers informarse les haya hecho perder la paciencia y la cabeza en algunos momentos para preguntarse y exigirle a Nintendo oye Nintendo donde está mi Metroid Prime 4 y bueno lo que nos han entregado ha sido Metroid Red que les fascinó ahora Metroid Prime les está encantando Nintendo hizo un buen trabajo no solamente en cambiar el motor y darle pues esa esa vistosidad tan increíble que ya tenía todos estos elementos en su versión de Gamecube por eso digo que está adelantado para su época y además el precio al que lo vendió porque saben que de sus franquicias una de las más débiles en cuanto a popularidad es Metroid y si hubiesen cobrado este remaster a precio completo no hubiera tenido el impacto que tuvo yo estoy muy seguro gamers que parte de las calificaciones que tienen Metacritic por usuario el precio de 40 dólares es fundamental entonces a mí me gustaría que Nintendo de aquí en más sus remasterizaciones las vendiera a ese precio y que hicieran este esfuerzo porque ya ven lo que recientemente dijo el presidente de Nintendo Shontaro Furukawa con respecto al crecimiento de Nintendo Switch en su séptimo año ya va a ser muy difícil pero siguen entregando propuestas entonces no va a crecer perfecto pero puede mantenerse puede mantener sus ventas puede seguir vendiendo a buen ritmo ya no crecer exactamente oye pero tampoco es que se caiga y una de estas estrategias para que no se caiga es precisamente lanzar estas remasterizaciones a precio de 40 dólares están siguiendo pautas del mercado que tanto Sony como Microsoft estandarizaron desde hace mucho tiempo entonces tú dirás Nintendo la última en caer menos mal que también cayó en cosas malas porque ha estado cayendo en cosas este nefastas como lo de los DLC como en lo de el online de pago este etcétera etcétera las suscripciones abusivas pero que bueno que también agarra estas cosas y que bueno que el primer juego en el que trató de tomar esta iniciativa fue Metroid para lanzarlo por lo más alto entonces yo estoy muy contento con eso y no tengo que decirles gamers porque por más que hable tantos minutos de que el videojuego es una maravilla me siguen haciendo la misma pregunta oye Starry ¿lo recomiendas? estoy tirándole flores a más no poder al Metroid porque lo recomiendo mucho entonces sí al 1000% de la escala del 1 al 10 un millón de calificación tiene rompe todas las paredes rompe todas las dimensiones rompe el espacio tiempo el Metroid Prime cómpralo te va a encantar te va a encantar y no te vas a arrepentir claro a lo mejor si tú eres de más de acción si te arrepientes pero trata de agarrarle el gusto y si no lo compras no hay problema viejo oye sabes una cosa nada en contra tuya ¿por qué? porque ya el videojuego está agarrando más adeptos de los que tenía y ya con eso me basta de los de los 122 millones del que compraron Nintendo Switch si por lo menos 3 millones ya con eso ya con eso hermano este camino lo está llevando la saga Sino Blade que parece que el 3 va a alcanzar los 3 millones al final de su vida ya cuando deje vender 3 millones lo mismo Bayonetta 3 3 millones parece que Pikmin 4 se dirige para allá 3 millones o 4 millones ahí va el el Metroid creo que ya vendió 3 millones entonces el Metroid Prime vamos a aventurarnos 4 millones 5 millones se los merece se merece ese trato y bueno gamers esto ha sido todo espero les haya gustado este video y nos veremos en futuras entregas aquí en Stargain Games cómpralo te lo recomiendo Metroid Prime una delicia de videojuego porque la TV también es gamer un abrazo un beso para todos y chao si te está sirviendo este video lo agradecería mucho que lo expresaras en la caja de comentarios y de paso me dieras un pulgar arriba y ya si se te antoja puedes suscribirte y activar la campanita para estar al pendiente de mis demás trabajos para estar al pendiente